hola mis bellísimas damas y mis queridísimos caballeros sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a mi canal para los que no me conozcan mi nombre es narciso salazar y hoy te vengo a traer un nuevo top de fragancias un nuevo top que muchos de ustedes me lo han solicitado de justamente de poder hablar con respecto a las fragancias más acordes para poder utilizar dentro de un ámbito de oficina o dentro de un ámbito cerrado en donde también compartamos espacios con más personas y en este caso te voy a traer mi top 6 de fragancias que son ideales para ese tipo de ámbitos sea para oficina o para un ámbito un poco más íntimo y en donde vamos a poder utilizar nuestra fragancia sin molestar absolutamente a nadie e incluso también son fragancias que agradan muchísimo al resto de las personas así que sin más preámbulos arrancamos directamente con este top de fragancias con este top 6 de fragancias ideales para utilizar dentro de una oficina me acompañas y antes de continuar con este top de fragancias quiero aclarar sobre todo que esta elección la hice con respecto a mis gustos personales y cuáles considero yo que son las mejores fragancias para utilizar en ámbitos cerrados o dentro de un ámbito laboral de oficina y en caso de que estés interesado en alguna fragancia en puntual todas y cada una de ellas tiene su reseña exclusiva dentro de mi canal así que la puedes ir a buscar tranquilo e incluso también a ustedes los invito también a dejar su top 6 de fragancias que son ideales para utilizar dentro de la oficina o cuáles son esas fragancias que a ustedes les resulta mucho más cómoda para poder utilizar dentro de ese tipo de ámbitos así que dicho esto arrancamos directamente con este top 6 de fragancias y en mi posición número 6 en este caso vengo con esta fragancia fabulosa de la casa de búlgari y estoy hablando de aquamarine una fragancia totalmente deliciosa increíble muy rica muy sutil muy elegante también y a la vez se huele algo descontracturada que va jugando entre lo formal e informal y en esta fragancia aquamarine de búlgari vamos a encontrar una composición hermosa tiene un spray fabuloso acá dentro de su composición vamos a encontrar las notas de algas marinas el pomelo el neroli las notas de romero también que hacen de esta fragancia algo hermoso una construcción aromática fabulosa obviamente este tipo de fragancias son más sutiles no son bombas de proyección y bombas de duración pero tienen la gran particularidad de que son muy agradables y sobre todo para el resto de las narices cuando vamos a estar compartiendo espacios pequeños o dentro de un ámbito laboral así que considero que aquamarine de búlgari es una excelente opción una fragancia fabulosa hermosa muy linda muy bien construida muy sutil que se huele totalmente increíble así que en mi posición número 6 aquamarine de búlgari una joyita una gemita de la perfumería así que increíble aroma para poder conocer descubrir y también porque no probar y en mi posición número 5 en este caso también vengo con otra nueva adquisición y estoy hablando justamente de h24 de la casa de hermes una fragancia también hermosa una de las últimas fragancias que tengo dentro de mi colección y una de las últimas fragancias también que me conquistó un aroma totalmente hermoso su construcción aromática para mí es una de las mejores en lo que va de este año 2021 que es incluso el último lanzamiento después de 15 años de absoluto silencio de la casa de hermes y este es el frasquito h24 un frasquito hermoso muy sutil muy discreto también se nota más o menos ya con solamente ver el frasco de que fragancia tiene en su interior o cuál es el aroma que no vamos a encontrar y en este caso también vamos a encontrar una composición aromática fabulosa un aroma que a mí en lo personal y en lo particular me encantó acá vamos a poder encontrar dentro de su composición las notas de salvia las notas también de absoluto de narciso el esclarino que es una nota sintética química que lo que trata de emular es las notas metálicas y también vamos a poder encontrar las notas de palisandro dentro de su composición un aroma que viene a romper un poco el esquema del nuevo shendelman dentro de la perfumería un aroma que claramente cuando lo olamos vamos a poder distinguir que es de la casa de hermes y sobre todo por la gran calidad de cada uno de sus componentes se nota una fragancia de muchísima calidad de altísima calidad y eso me fascina un aroma que está diseñado para este hombre mucho más moderno este nuevo shendelman está esta persona que se dedica a trabajar dentro de un ámbito de oficina y creo que vas a quedar fabuloso con este fantástico aroma de h 24 de la casa de hermes así que definitivamente también es otro aroma para poder descubrir para poder analizar y sobre todo si estás buscando una fragancia que te haga oler totalmente exclusivo elegante y además también porque no robar varios cumplidos así que en mi posición número 5 h 24 de hermes y en mi posición número 4 vengo con una fragancia también fabulosa de la casa de raza así y estoy hablando justamente de emotion men de raza así otra fragancia que debo destacar muchísimo su gran aroma su gran complejidad aromática y su gran calidad también y justamente viene de la mano de raza así que nos tiene acostumbrados a grandes aromas con grandes calidades y precios bastante económicos y en esta fragancia emotion men de raza así vamos a poder encontrar también una gran complejidad aromática un aroma que me parece fabuloso dentro de su composición vamos a encontrar sobre todo las notas de lavanda que están muy presentes dentro de su aroma las notas de flor de azar de naranjo e incluso vamos a poder encontrar también las notas de rosa canela violeta entre muchas otras notas más así que emotion men de raza así también me parece una gran fragancia para poder disfrutar para poder utilizar dentro de ámbitos de oficina un aroma que también te va a traer muchísimos cumplidos siempre dije que este fantástico aroma emotion men de raza así es como un l'email 2.0 un l'email de Jean Paul Gaultier elevado a la enésima potencia así que si te gusta la fragancia l'email creo que esta fragancia te va a encantar porque tiene mucho de eso pero con mejor calidad y mucho mejor aroma e incluso también mejor performance y sobre todo si lo comparamos con las nuevas versiones que vienen de la mano de puch y este motion men simplemente me parece un aroma fantástico muy lindo muy elegante también un aroma que también tiende un poquito más hacia las personalidades un poco más maduras así que en mi posición número 4 en motion men de raza así otra gran fragancia para poder descubrir para poder analizar y si te interesa también poder conocer un poquito más con respecto a esta fragancia también está su reseña exclusiva dentro de mi canal así que también te invito a mirarla y llegamos a la posición número 3 y en este caso vengo con otra fabulosa fragancia de la casa de Guerlain y estoy hablando de L'Instant la versión EDT otra fragancia que a mí en lo particular también me parece fabulosa e incluso Guerlain tiene como gran característica dentro de sus composiciones altas calidades en su composición de aromas y eso se agradece muchísimo esta fragancia me parece totalmente fabulosa un aroma también muy elegante muy discreto muy acorde también para los ámbitos de oficina esta es la fragancia este es el frasquito y acá en esta aroma vamos a poder encontrar tiene un spray increíble una gran complejidad aromática también muchísimas notas dentro de su composición dentro de las más predominantes vamos a encontrar el anís estrellado las notas del EMI e incluso también vamos a poder encontrar las notas de té las notas de pimienta que hacen de esta fragancia algo totalmente fabuloso un aroma sumamente masculino sumamente elegante un poquito más maduro quizás no tiene ese aire tan juvenil como el resto de los aromas que te voy a proponer creo que esta fragancia es un poco más acorde para un gerente de dentro de una oficina o con un rango jerárquico un poco más alto así que Guerlain L'Instant la versión Eau de toilette me parece otra gran fragancia para poder aprovechar para poder descubrir y para poder utilizar dentro de ámbitos de oficina porque con esta fragancia no hay como errarle esto es cumplido asegurado así que L'Instant de Guerlain en mi posición número 3 y llegamos a la posición número 2 y en este caso también te traigo una fragancia que fabulosa y estoy hablando de Eau de Cartier de la casa de Cartier otra gran fragancia otro gran aroma otro gran perfume para poder utilizar dentro de ámbitos de oficina otro gran perfume también que si estás buscando generar cumplidos en el resto de las personas creo que esta fragancia es perfecta y en este Eau de Cartier de la casa de Cartier vamos a también poder encontrar una gran composición aromática un aroma increíble dentro de sus notas más predominantes vamos a poder encontrar las notas de yuzu que es como un limón japonés las notas de cilantro también las notas de lavanda las notas de canela esto es increíble increíble aroma e incluso también esta fragancia está catalogada como un aroma unisex y tranquilamente creo que una mujer también puede utilizar esta gran fragancia un aroma sumamente elegante sumamente discreto sutil cremoso me encanta simplemente tengo que decir que este Eau de Cartier de la casa de Cartier me fascina e incluso me parece uno de los mejores aromas para poder disfrutar dentro de una oficina porque no vamos a molestar a nadie al contrario vamos a generar un muy lindo ambiente con su gran aroma así que definitivamente te la recomiendo este Eau de Cartier de Cartier y como sabemos también la casa de Cartier nos tiene acostumbrados a altísimas calidades muy por encima de lo que es la perfumería diseñador así que también otra gran fragancia que los animo a descubrir los animo a analizar y por qué no tenerla dentro de su colección así que Eau de Cartier de Cartier en mi posición número 2 y como en cada top siempre te traigo una mención honorífica también que creo que merece estar dentro de este top y estoy hablando de esta gran y fabulosa fragancia de la casa de ese y mi ya que y estoy hablando de lo blodisei pura otra fragancia que me parece wow una fragancia que debo destacar que a mí cuando lo olí por primera vez me destapó el cerebro digo wow con este aroma un frasquito que como vemos no es tan lindo no es tan vistoso a mí en lo personal no me gusta pero bueno lo que importa es el interior en este caso y en este aroma lo blodisei purón vamos a encontrar muchísimas muchísimas notas dentro de su composición entre las notas más predominantes de esta fragancia vamos a poder encontrar las notas de lima ácida la nota de romero las notas de jengibre la lavanda entre muchas muchas otras notas más un aroma sumamente verde muy lindo de mucha calidad y eso me sorprendió de manera muy muy grata con este perfume un aroma que también tiende un poquito más hacia el público un poco más maduro que creo que es ahí donde se va a desenvolver mejor una fragancia que también va a gustar muchísimo al resto de las narices cada vez que lo he usado he recibido cumplidos con este aroma y me parece algo hermoso y además también este lo blodisei es una fragancia que no es muy conocida a mí me costó bastante poder conocerla y poder descubrirla pero cuando la olí por primera vez dije wow no me esperaba algo tan lindo e incluso también la he usado bastante no sé si alcanza a ver porque me fascinó me fascinó su aroma así que también otro gran aroma para poder utilizar dentro de ámbitos de oficina dentro de ámbitos laborales porque vas a quedar como el gerente y le vas a robar también el protagonismo al gerente del lugar al jefe del lugar así que otra gran fragancia para poder analizar y descubrir y porque no también de poder tenerla dentro de tu colección así que como mención honorífica lo blodisei y llegamos a la posición número uno y creo que esta fragancia es lo más de lo más para poder utilizar dentro de ámbitos de oficina e incluso es una fragancia que nos va a servir también para salidas un poco más elegantes porque no estoy hablando de este gran aroma blue de chanel pero en su versión parfum creo que esta fragancia es perfecta para poder usar dentro de ámbitos de oficina una fragancia totalmente increíble y sobre todo si te gusta llamar la atención del resto de las narices de recibir cumplidos un aroma muy lindo muy elegante también un aroma que también merece un dress code para poder usarlo y sobre todo si tienes un ámbito laboral mucho más formal en donde necesitas usar una camisa una corbata y estar bien vestido de pantalón de vestir creo que esta fragancia va perfecto dentro de aroma vamos a poder encontrar las notas de lavanda geranio las notas de ananá la bergamota la menta la canela entre muchas otras notas más para mí esta es la mejor versión de toda la trilogía de blow de chanel una fragancia que me parece sumamente ostentosa una fragancia que te planta y te marca también tu personalidad así que creo que este gran aroma blow de chanel es perfecta para eso cuando tienes que dar alguna charla alguna entrevista en donde quieras imponer tu presencia y donde todo el mundo tenga la atención puesta sobre vos creo que esta fragancia es perfecta para acompañar ese momento blow de chanel creo que esto es uno de los aromas que más cumplidos genera una fragancia que también es muy todoterreno que te va a poder servir para ámbitos de oficina e incluso te va a poder servir para ámbitos un poco más formales ámbitos nocturnos y por qué no en una cita romántica porque no creo que esta fragancia es perfecta para poder disfrutar para poder analizar y si no la conoces que dudo que no la conozcas los invito también a descubrir este gran aroma blow de chanel parfum creo que definitivamente la versión parfum es la mejor porque es la que no está reformulada todavía o eso es lo que creo así que creo que este es un gran aroma para poder utilizar dentro del ámbito de oficina y por eso lo posiciono en el puesto número uno como la mejor fragancia para oficinas o para ámbitos cerrados así que bueno gente esa fue mi reseña de esta semana espero que les haya gustado y si les gustó no duden en regalarme su like no duden tampoco en ir y suscribirse a mi canal y también los invito a que vayan y me sigan en todas mis redes sociales tengo twitter tick tock instagram así que no pierdas más el tiempo anda mandame solicitud nos seguimos mutuamente y charlamos un poquito más también por ahí así que bueno gente no les voy a quitar más tiempo les mando un beso y un abrazo inmenso se me cuidan y nos vemos la próxima chau y